¿Qué estás esperando para amarme? Para amarme, ¿qué estás esperando? Para amarme, en sus brazos, ¿qué estás esperando? Para amarme, para amarme, ¿qué estás esperando? Quedé yo el primer paso, pero yo no lo haré Porque tengo una pierna de palo ¿Qué estás esperando para decirme, para decirme ¿Qué estás esperando para decirme que te gustó? ¿Qué estás esperando para decirlo? ¿Qué estás esperando que lo diga yo primero? Pero yo no lo diré, sin lengua ya no puedo ¿Qué estás esperando? ¡Gracias! Para quedarte, para quedarte, ¿qué estás esperando? Para quedarte con que soy feo es que estás esperando Para quedarte, para quedarte es que estás esperando Que lo vea yo primero, porque estás esperando Que lo vea yo el primero, pero yo no lo veré Esos señores, esos señores, esos señores Pero yo no lo veré Esos señores, me han reventado Pero yo no lo veré Esos señores, esos señores Me han reventado los ojos 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 Me han reventado los ojos